Vos Sabés, el programa que conecta a las mujeres con su saber más profundo, el de ser madres. Con la conducción de Lorena Ribot y Rosario Asperué. Vos Sabés. Hay muchas cosas en la vida que resultan inolvidables, muchas de las cuales tienen que ver con momentos, con partes cronológicas de nuestras vidas, con experiencias, con vivencias, con cosas lindas que nos han ocurrido y con cosas feas de las que nos gustaría en más de una oportunidad olvidar, pero que se nos hace imposible. Algunas de estas cosas inolvidables tienen que ver con momentos colectivos y otras con momentos personales. Aunque lo colectivo y lo personal sean cara desde una misma moneda o semi-todos del todo, ya que uno no puede ser si no es en ese contexto en el que se desarrolla. Uno es uno y las circunstancias, y las circunstancias son colectivas, tienen envergadura cultural, envergadura social. Y es por eso que una de las cosas más trascendentales en la vida de una persona es nacer, que es nacer, merece ser tomada con el detenimiento y la observación que son dadas a estas circunstancias del colectivo, que atrapan la atención de los medios masivos de comunicación y que nadie se le escapa de ver. Esa información que circula para todos, con mayor o con menor veracidad y justicia, nos convoca a participar mediante la opinión o mediante la toma de postura ante tal o cual evento, haciéndonos participar en la construcción de una verdad cultural. Este es, entre todos, entre otros, el rol de los comunicadores, el rol de los diarios, de las radios, de la tele y de la internet. El rol de los medios de comunicación, que pueden hacer de un tema una realidad a ser pensada o un hecho a ser olvidado. Es por eso que nosotras, desde este programa, este programa de radio que se llama Vos Sabés, hacemos el intento militante de comunicar acerca del nacer y del parir. Desde esta radio, nos hemos comprometido a mostrar todo lo que haga falta para que nuestros hijos nazcan con respeto y rodeados de amor y cuidados maternales y que se conozcan los alcances y las consecuencias de aquellos rituales culturales practicados sin autocríticas, por quienes se apropian del título de sabedores como condición para decidir por nosotros. Sabemos muchas cosas. Sabemos que podemos parir. Sabemos que tenemos derechos. Sabemos que la oxitocina es la hormona del amor y que no puede ser reemplazada por un producto sintético. Sabemos que los hijos necesitan a su madre al instante de nacer y que nada es más importante que el contacto con ella. Sabemos que mamá es necesaria y que papá también lo es y que la familia se construye en la intimidad. Sabemos que no estamos solas, que hay muchas mujeres y muchos varones que comparten nuestra visión. Sabemos que vamos en camino al cambio de paradigma. Ese que dice que sí sabemos, que sí podemos, que nuestros cuerpos no están mal confeccionados y que el gestar, el parir y el maternar son cosas naturales y fisiológicas. Sabemos que en nosotras habita la mujer salvaje, la mujer sabia, la mujer ancestral y que vamos a rescatarla. Vos sabés. Vos sabés. Vos sabés. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo el mundo puede ser un camino para crecer. Todo el mundo dice que mi amor es el malo y que llevo siglos esperando nacer. Esperando nacer. Yo te he visto.